Chicas hermosas que nos acompañan se llama y se titula aquella muchachita y el estilo y el sabor de Daniel Reyes Sonido Constelación 82 La Patroncita TV Para que nadie se quede parado porque se la trajice, baila y le gózala Si no después no te quejes de por qué te ponen los cuernos Echan los sabores de noche Para la chica azul-azur Flex y Vicky y Bresa en la cereza De regreso para la presentación del amor moreno Juan Esbordes Tanto los chavones de San Miguel, Malvíctor y El Pelechín Lucas de Minerales El Porco ¡Echan el sabor a los chamangos singales Ya me gozó el 182 Malbolletas, los jugosos del hoy El policía de Sculpi Esa noche Los figuras y el rey Esa noche El 8 de María, los 3 indiales Toda la banda de San Francisco Dime acá, ya llegó la manera La manera de la zona sur Para el chavo, van a toda la banda Treinta de Chaleca Sabroso Para el comandante Rivares Y su esposa, Carito Como dicen Vamos a grabarse la 182 Porque después de una reenocencia Estamos de regreso en los bailes Hoy nos reportamos a los 3 indiales La Chani Mania, 3 indiales Chani Palmonito Enseiro La Patroncita TV La Patroncita TV Lucas de Mediales Lucas de Mediales Y un buen pan Enseiro Los pingarros De la 22 poniente Esa noche para Para las cámaras Callejo Callejo Sonidero TV Las cámaras Que graban Mordito Mr. Patroncita Callejo La Patroncita La Patroncita TV 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 La Patroncita TV